Ya está, ya está, madre Te ayudo, te ayudo un poco Este no tengo tanta plástica, creo que pueda Tardaré más, pero lo haré Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, lo haré Es una profesional Ah pero ha parió la cabra antes de subirnos para arriba cuando habíamos llegado estaba una cabra pariendo y hemos tenido la suerte de poder grabarla de poder grabarla no sé si se verá de aquí pero mira mira la cabra ha parió primero el negro y después el blanco negro ya se ha levantado ha sido el primero que ha parido pero se ha tardado nada del uno al otro ha tardado nada ni 15 minutos que no se ha tardado nada el otro ha tardado nada pero no se ha tardado nada a ver si ahora yo la voy a liar con el piezo vale, está bien esa puerta madre, si no quieres, la caja naranja, te sobran cajas, déjatela aquí porque ahí con aquellas cajas te va a sobrar cajas aquí te llamo ahí está vale, ya está te llamo a tu mano ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos por la siguiente! ¡Vamos por la siguiente! La mano nerviosa es la primera que te escucha la mano y después la otra que te va a arañar todos los brazos con la jaula y después la otra que te va a traer y después la otra que te va a traer y después la otra que te va a traer Pero ella dijo que confiara, que las dejara cerrar, que las vaciaba ella Mira si no las ha vaciado ¿Qué te digo? Tardaré más, ¿eh? ¿Estás mojo? ¿Eh? ¿Te ocurre? Mira Es que eso que agua tiene Sí Pero le pasa como a la cuadernca un día y si le gusta el agua le estoy apretando Esa no, pero acá ella no 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 sé si están de coña o de coña, por lo que estoy diciendo yo, porque es de coña. Bueno campero, pues ya se han vaciado todas sus jaulas, me dijo que las dejara cerrar, que las vaciar, el único que no he hecho caso es yo, que me dijo que no me subiera al tejado y me he subido, pero tampoco he hecho nada, solamente subirme. Y ya están todas las jaulas vacías, hemos visto cómo va a parir la cabra, primero a parir uno y luego a parir el otro, y la verdad que estamos pasando un día estupendo, ¿eh Madrid? Bueno campero, siempre, siempre para arriba.